Dice que va a estudiar, pero viene pa' acá En su casa no tiene ni idea, lo rico que me bellaquea Y donde tú la ves, siempre me pide que Se la eche en la cara Como si fuera champán, si tú quieras como ella me pide que Se la eche en la cara Me tiene grave y la nuna lo sabe, ella quiere caviar Como si fuera champán, si tú quieras como ella me pide que Se la eche en la cara Me tiene grave y la nuna lo sabe, ella quiere caviar No puedo creer que me pide un bolsé de ni bichos pa' cuando yo no te No puedo creer que esa boquita es tan fácil me lo haga desaparecer Ni que somos panas, pa' fumar me llama No puedo creer que esa boquita es tan fácil me lo haga No puedo creer que esa boquita es tan fácil me lo haga Y cuando pienso en mí, se imagina mis cosas pero prefiere que Se la eche en la cara Oh, como si fuera champán, si tú quieras como ella me pide que Se la eche en la cara Oh, como si fuera champán, si tú quieras como ella me pide que Se la eche en la cara Me tiene grave y la nuna lo sabe, ella quiere caviar No puedo creer que esa boquita es tan fácil me lo haga No puedo creer que esa boquita es tan fácil me lo haga ¡Suscríbete al canal!